Lo que viene siendo el carro bíblico se hizo de esta manera, se hizo este día, no de manera ya oficial, se va a seguir haciendo el día 6 de enero, sin embargo por la cuestión de tanto tiempos, costos y cuestiones propiamente de logística y funcionalidad, se decidió por esta única ocasión hacerla el día 5 de enero.